Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos acá con doña... Hilda Mejía. Hilda Mejía. La otra vez ya nos había venido a buscar, ¿verdad? Pero pues, ese día estábamos bastante ocupados y pues no... Ya no pudimos ir allá a su casa. Y yo me recuerdo que le había visto que usted venía de por allá. O sea, de aquel callejón. Y que si resulta que no era allá. Y hemos entrado acá con Freddy. Nos hemos preguntado hasta su nombre. Se me había olvidado. ¿Cómo íbamos a preguntar por usted para dar? Entonces, no podíamos porque no nos acordábamos de su nombre. Pero miren que ahorita aquí nos quedamos todavía. Y pues, cabal. Venía, ¿verdad? Entonces... Sí, así me dijo mi nene que ahí... Mamá, ahí está el Charlie. Como ya... No es... No me acuerdo cómo se llama él. Freddy. Freddy. Entonces, me dijo... Y ahí es la ayuda que nos va a ayudar. No es... Le digo yo, como siempre nos visitaba... Bueno, el Charlie, ¿verdad? Pero... Ya no sé, no sé por qué. No sé qué pasó, ¿verdad? Ajá. Pero ya que usted nos va a ayudar, pues muchas gracias, ¿verdad? Porque... La verdad que es una gran tristeza que no es porque uno lo haya dejado el hombre, porque... Sino que él mismo lo busca. Porque él toma mucho también. Él toma demasiado, no deja de tomar. Entonces, yo así, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Como tengo cuatro hijos... Sí, pues. Entonces, ellos necesitan dinero. Me dicen, mamá, yo quiero dinero, no tengo. Mire, mamá, yo quiero esto. Ay, yo así. Yo estaba dispuesta a ir a buscar trabajo. Entonces, el estudio. Para ir a investigar también, tengo que estar atento con ellos. Y estar ahí haciendo las tareas. Enseñarle a ver qué tiene que hacer. Y tengo al otro, está ahí en primero. No sabe leer. Yo así, letra por letra, voy enseñando. Y así tengo que estar atento con él. Para ir a trabajar, me dicen, mi mamá, mejor, aunque sea tortilla con sal, te vamos a dar frijolito. Lo toco, pero te voy a ayudar. Estate con ellos, me dijo, porque lo que necesita ella es para que le enseñes a leer. Y entonces, ahí estoy. Ajá, y entonces... Entonces, ella no vive con su esposo. Bueno, nos habló hace días y todavía. Y todavía. Ahora ya no. Creo que está mala usted, ¿no? Yo la miro así como que hubiera la mamita. Sí. La otra vez no estaba así. No, este, ya tengo más de una semana estar con mal de ojo. Y así está mi nene, el segundo. Así está. Y así nos dio a todos. Pero, y ahí voy poco a poco con la medicina que vino aquí de su salud. Me dio un medicamento, no hizo nada. Y con un jugo de tomate que tanto me dice la gente. Entonces, yo tuve que echar. ¿Y así? Con jugo de tomate. Sí, con jugo de tomate. Dice que es bueno. Yo me eché. Pues, yo lo que sí he hecho es, pero con agua de sal. Arde. Eso arde. No, ¿por qué no le eché un gran poco de sal? Eso un poquito. No, nunca te hiciste vos eso. Yo sí. Ay, a mí me da miedo. Pero mira, mi cojo de guayaba funcionó. En la vista. Y mire lo que pasó con el don aquí. Ajá. Por ejemplo, ahorita en esos días. No, porque es que no es que tenga que meter la cara, sino que humedece el trapo y se limpia. Así ve. Y como ella dijo, me lo estipe, me lo echó. No, hombre, el agua de sal. Hace el agua de sal y se limpia. O sea, no se echa, porque obviamente la sal quema. O sea, no se echa un trapito y que se limpia. Ajá, así ve. Sí, entonces, pues, ya sí, si usted nos va a ayudar, pues, muchas gracias. Le agradezco bastante, ¿verdad? Pero, como yo le digo, yo quiero que ustedes me ayuden en algo. No le necesitamos más los víveres. ¿Cuántos niños tiene? Cuatro. ¿Y dónde está viendo ahora? Aquí con mi mamá. Usted viera que usted, ¿cómo se parece a Doña Juana? Ay, Padre, bendito, no. Mirla, no conoce a Doña Juana de la línea. No, yo no. De cuñado. Cuñado, hermano, es una muchacha que vive por allá. La verdad, no. Yo así no. Yo tengo a mis hermanas. Pero sí se parece bastante. Sí, ella también. Yo la única, soy morena. ¿Para qué le voy a decir qué? No, es tan morena. No, es más clara que yo. Es una morena, yo también. Es calvo negro. Yo siempre salgo al sol. Ahorita, como no tengo leña, como a él le dieron su herencia ahí. Yo ahí voy a ir a traer leña ahorita que no. Y ahorita así, es que ese día nos comentó que quería usted una. Que dijo que quería... Para el terreno. ¿Quién era el terreno? De su esposo. Sí, pero como ya no... Ya no está. Entonces, ahora son víveres, ¿verdad? Y aquí se sabe muy importante por niños. Pero, ¿qué pasó, pues? Yo así con qué. Porque no hace mucho que nos ganó de topar después yo. O sea, yo sí me recordaba que... Por celos. Y es que no estoy haciendo nada... Es muy celoso. Sí. Es tóxico. Y es que no estoy haciendo nada malo. Y es que ahí está él conmigo. Hay un muchacho me dijo... Este... Me dijo... Yo sé... Soy honesta para decir una nueva mentira. Hay un muchacho que es al bañil. Y me dijo... Usted me dijo... ¿Cómo se aguanta con él? ¿Por qué les burlo? Sí, pero ¿qué voy a hacer? Le digo yo... ¿Por qué por dónde me voy a ir? Entonces yo no tengo dónde irme. Ay, pero con mi mamá está muy estrecha. Ya que una casa de una sola con mi hermana... Aunque sea al corredor, en el piso nos quedamos. Ahí nos quedamos. Le da rica porque la verdad... En el piso todos nos quedamos. Los cinco. Y es malo que se queden en el piso. Mucha humedad. Mayormente acá que llueve más recio. Sí, pero como le digo... ¿Para dónde nos vamos? Si ahí nada más. Ya sí, mi hermana me dio una sábana. Y mi mamá me dio mis dos sábanas. Y así. No hay ni colchón, nada. No, la verdad sí no. Ahí. ¿Sólo en el piso? Sí. Sí, la verdad sí. En vez de decir que hubiera descansar, a cansar me voy al piso. El piso sí es duro. Pero ¿para dónde nos vamos? Y ahí. Y el niño chiquito, el otro que yo lo estaba molestando. Sí, ayer se me cayó. Vieras que ayer estaba torteando. Como yo le ayudo a mi mamá en algo. Yo estaba torteando. Y mi hermana salió a trabajar. Entonces yo me quedé en la cocina torteando. Y qué sé, de plano, por correr. Y no vio por dónde iba a parar. Y pasó de largo. Qué sé, ahí ni el piso. Y una vez se hizo chinchón, pero se quedó inconsciente. Pero se rasgó. Ay, yo tiré mi masa por ir a recoger mi nene. Yo dije, prefiero mi nene. No, que torteando va. Yo grité, ay, mi bebé. Dije, yo fui a levantar a mi nene. Y que se empezó a llorar. Y dije, ay, mamá, yo no sé qué voy a hacer. Y mire el nene que hizo. Mi mamá agarró un trapo y empezó a sobarlas así. Y bajó bastante. Ahí está, gracias a Dios. Pero travieso, pero ahí está. Y ahí, como le digo yo, mi hermana le dice, ay, mi papito, no corras porque te vas a golpear. Te vas a quebrar tu bracito, tu manita. No sé qué vas a hacer. Te vas a matar aquí. O te quitas un ojo, le dijo. Y empezó a hablar. Porque como lo quieren, el nene es el único que... El más chiquito va, pero ahí está. Es el consentido de la familia, diga. Sí. Porque prácticamente todo se queda así. Sí. Usted, pero, ¿por qué es tan celoso su...? Pues la verdad, no sé, porque la experiencia tal vez él... La verdad, la verdad, él sí fue mujeriego. ¿Para qué le voy a decir? Que no, él me ha traicionado. Él me ha traicionado, sí. Pero como yo le digo, yo nunca hice lo que él... Lo que me ha hecho, ¿verdad? Pero yo le digo, yo... En mi persona va, no es porque yo lo voy a respetar el hombre. No. Yo misma me tengo que respetar porque soy mujer. Tengo a mis hijos. Yo al ejemplo lo tengo que dar a mis hijos. Yo no le voy a decir, mire, yo me metí todo al culano, yo no quiero que usted haga lo mismo. No. Yo misma me tengo que respetar. No lo estoy haciendo por el hombre, ni tampoco de otra cosa. Y eso, bueno, no todos pensamos así. Sí. Sí, porque digamos, buen punto que usted tocó, porque digamos, la mujer que es infiel, no está engañando, viéndolo de un punto de vista positivo, no está engañando al hombre. Ella misma se está engañando porque no se da a respetar, como dice usted. Toda persona, sin importar cómo sea el hombre, pues se tiene que dar a respetar. Sí. Para que después en la calle no la traten mal, porque quiera que no, más de alguien se da cuenta. Sí. Más de alguien lo mira y ya luego, entonces ya empiezan a perderle el respeto a la mujer, algo muy valioso, que el respeto sobre todo antes. Entonces. Y mamá con verlo me dijo que me fuera de ahí, pues muy bien le dije, porque yo me voy a ir. Y gracias a Dios, que Dios, ahí está mi mamá todavía, mi papá. Entonces dice mi papá, entonces ya que estás ahí, lo que voy, no lo voy a mentir. Incluso que yo ahí en la escuela turno, no le voy a decir que todos los días, no. Dos veces a la semana, a veces me avisan, mire, vaya a hacer mi turno y vaya a la escuela, pues. Usted saca turnos de la escuela, digamos. De la escuela, sí, refacción. Pero algo lo que yo voy. Y ahora, mire, estoy comprando una rueda de maíz, mi mamá lo que poco me da frijol, lo que hay, aunque no mucho, verdad, pero ella me está ayudando. Me dijo, no, yo cómo quisiera que usted se va a ir a trabajar, porque los niños también necesitan ayuda para que le enseñen a ir al estudio también, porque así como él me cuesta que le salen las palabras, igual mi nene el otro también y así. Usted dice, bueno, no, no está muy, no está muy en la calle. La verdad... ¿Dónde vive Novia Muelesta? No, de aquí, de esa casona que está aquí. ¿Para allá? Ajá, para allá. Porque en este sector no hay ni una venta de tortillas. Ah, bien usted, aquí en esa casita que está ahí de la mota roja. Pero no creo que se vende tortillas porque está muy adentro. Es que aquí la mayoría tortean, ¿verdad? Tortean y hay otra también ahí donde hay una casa verde. Sí, vémoslo para jabalí, ya la vamos a llevar a tortillas de tortillas. Ay, yo allá viera usted. Allá en jabalí, no tortea. Allá la gente no tortea, miren, sencillo, miren, compramos. A mí sí, me encanta tortear. ¿Y adiós? Sí, sí. Sí, sí, eso yo me he dado cuenta porque aquí la mayoría van a moler. Allá en jabalí ya se perdió la molida de tortillas, es solo tortilla comprado. Mire que son las 8 de la noche, la gente esperando a veces. Compramos, no trae cuenta tan bien. Imagínense, una telita que va a comer, ya se se compra. Pero para usted que le quiera, que tuviera negocio, si le tiene cuenta, usted le dice gracias a Dios. Usted nos diga, no va a llegar un cliente y le va a decir, usted si compra no le tiene cuenta. Usted diga, déle más, compre más porque está en caliente. Sí, eso sí es bonito. ¿Sí le gusta la chamba entonces? A mí sí, la verdad sí. Yo porque desde mis niñas, de 12 años, salía a trabajar. Salía a trabajar. Por eso dicen mi tía.